El presidente Leónel Fernández propone la eliminación del toque de queda y que se analicen otros métodos tendentes a reducir los contagios. Y como nos cuenta Gilbert Guzmán, Fernández pide prudencia al gobierno sobre las relaciones con los demás países. Adelante Gilbert, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Se incrementa la controversia en los diferentes sectores políticos y económicos sobre si debe flexibilizarse o no el toque de queda. En el día de ayer, la Asociación de Industriales de Herrera dijo de manera tajante que no es posible en este momento debido al crecimiento de los contagios. En ese sentido, el expresidente de la República, Leónel Fernández, se pronunció con relación al tema y solicitó la eliminación del toque de queda en la República Dominicana. Yo pienso que eso hay que repensarlo bien. Si en Nueva York, si en Boston, si en Washington, si en la Florida donde circula mayor número de gente no hay toque de queda, ¿por qué razón nosotros no tenemos un toque de queda permanente? Es en ese sentido que en una conferencia de prensa, el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo también abordó el tema de las relaciones internacionales de la República Dominicana y advirtió que debe de haber relaciones con todos los países del mundo, no con los Estados Unidos solamente. Pero no cree que solamente podemos tener relaciones con los Estados Unidos. Tenemos que tener relaciones con el mundo y hacer que el mundo mire hacia la República Dominicana. Y abordado sobre el tema económico, el expresidente de la República también dijo que la economía dominicana difícilmente pueda recuperarse de aquí al año 2024 debido a que el sistema económico de la República Dominicana ha sido golpeado por la pandemia del COVID-19. Y preguntado sobre el tema de la Junta Central Electoral, el expresidente Fernández fue cauteloso al referirse al mismo y dijo que esto vuelve nuevamente a fortalecer el sistema democrático en la República Dominicana. Por el momento es todo. Retorno contigo a los estudios.